muy buenas que tal soy mara martín de oragym.com y en este vídeo te traigo una rutina para trabajar piernas toda la zona inferior del tren inferior zona de glúteos caderas y sobre todo esas piernas vas a tener tres niveles vale un nivel más fácil y uno más avanzado te voy a enseñar esos tres niveles y tú vas a elegir el mejor para ti vas a hacer luego más series vale de momento te voy a presentar los ejercicios y te voy a ir diciendo primer ejercicio nivel fácil abre tus piernas por fuera del ancho de tus caderas gira levemente tus pies hacia afuera y con la espalda recta caes en una media sentadilla y subes con fuerza hacia arriba si abre bien tus rodillas y caderas me voy a colocar de lado para que me veas bajando bien esos glúteos hacia atrás y llevando brazos hacia adelante para compensar y equilibrar fácil vamos a poner el nivel 2 nivel medio va a ser igual pero me vas a elevar talones arriba vale este sería un nivel más medio más avanzado con control en el abdomen y en toda esa zona inferior de gemelos al elevar talones empuja hacia arriba tirando y el tercer nivel le vamos a meter ese salto vale un nivel más avanzado vamos a meter ese trabajo más de resistencia aparte de la fuerza y la potencia con salto hacia arriba controla me viene al caer la bajada y va bien esa espalda lejos y hacia atrás tus glúteos bien vamos a por el segundo ejercicio nivel fácil abre tus piernas un lance vale intenta procurar que tu columna vaya recta y la misma pierna que va atrás adelante y atrás un lance fácil vale primero vas alternando una pierna y la otra pierna o si quieres hacer primero con una y luego con la otra eso como quieras vamos a por el segundo nivel va a ser igual pero mira después de ese lance me vas a elevar esa pierna atrás lance y atrás extendiendo la cadera subiendo pierna fácil vale intenta que la rodilla adelante esté alineada con tu tobillo con tu pie y que las caderas estén mirando al frente por supuesto activando el abdomen y esa espalda recta y el tercer nivel va a ser parecido pero le metemos ese salto patada lance y aquí el salto para cambiar vale lance patada atrás y salto tarde impulso a ese salto y mantén las piernas bien abiertas más o menos en un ángulo de 90 grados en tus rodillas perfecto ahí caderas hacia atrás y lance en salto este sería el nivel más avanzado metiendo esa parte más de resistencia parte de la fuerza de tus piernas vamos a por el tercero en este caso nos vamos a ir al suelo vamos a hacer un puente colócate tumbado tumbada boca arriba para la parte fácil para el nivel más más inferior coloca bien tus pies tus caderas alineadas vas a elevar un puente y vas a bajar despegando el glúteo las caderas arriba brazos hacia los lados y la columna sube elevando vértebra vértebra hacia arriba vale con las caderas alineadas este sería el más fácil el medio lo vamos a hacer con una pierna arriba y con la otra vale lo que hago es subir en un puente y voy alternando una pierna hacia arriba flexión extiendo rodilla y cambio la otra pierna cuidado que esas caderas no se nos caigan que suban alineadas puedes subir directamente con una pierna o simplemente subir con las dos y ya subo la pierna y el tercer nivel lo vamos a hacer con una pierna estirada subo con un impulso de solamente la pierna de apoyo o bien con el talón has visto es un poquito más intenso vale si apoyo solo el talón estamos incorporando más trabajo de isquios urales parte del bíceps femoral y la otra pierna se eleva estirada vais alternando una y una vale elevando bien arriba ese glúteos las caderas bien vamos a poner cuarto ejercicio nivel fácil abro y cierro vale seguimos con ese puente vas a subir arriba en un punto de frente abro caderas y glúteos hacia afuera se estén se abren y vuelvo a hacer las rodillas que se alineen bien con esos tobillos vale despegarme las plantas de los pies si no no se abren segundo nivel talones apoyados lo que hago es lo mismo subo y bajo abriendo rodillas pero con los talones apoyados darle empuje y fuerza equilibrada en ambos pies vale y empujar arriba con control en el lumbar y en el glúteo tercero fíjate lo que hago es abro con una pierna una pierna otra pierna pero esta vez no caen las caderas me quedo siempre arriba abre y cierro o bien con las dos a la vez vale aquí te doy otra opción hacerlo de forma alterna una y una o con las dos a la vez pero siempre manteniendo ese apoyo de los talones y las caderas arriba vamos a por el último ejercicio vale esta vez te vas a colocar hacia arriba vamos a por el nivel fácil es una sentadilla cosa te vas a ir hacia un lado hacia el otro las piernas están el doble de abiertas que el ancho de tus caderas y van dejando caer el peso hacia una pierna y hacia la otra intenta que las rodillas se dirija hacia la punta de tus pies vamos a por el segundo nivel vas a dirigirte hacia un lado y abres cadera empujando hacia arriba la pierna si vamos cambiando un lado extiende me la pierna contraria y arriba en una abducción de cadera cambias abres cambias en una sentadilla squat sumo cambias de lado y vas subiendo este sería el nivel medio bien intentar tener siempre esas piernas bien abiertas y ya el último nivel lo que vamos a hacer es abrir cerrar en un salto igual el movimiento vale voy cambiando el peso de un lado hacia el otro elevó la pierna y para cambiar hago un pequeño salto de sentadilla si o sea no llegó a subir del todo fíjate que lo que hago es abrir cerrar piernas en ese salto intermedio pero no llegó a subir del todo el cuerpo me mantengo siempre abajo vais cambiando el peso una pierna levo salto salto cambio peso levo pierna salto cierro y abro este sería el nivel más avanzado si vas a repetir los para trabajar estos esta rutina de piernas esta sesión 34 series mínimo de esos tres niveles elige uno de ellos y lo vas a hacer durante 30 segundos de trabajo vale 20 descanso 30 segundos nos vemos en el siguiente vídeo chao